Hora 23 Usted fuma, usted que nos está viendo en este momento en su domicilio, seguramente del lado de sus hijos, de la pareja, usted fuma. ¿Con cuánta frecuencia? Diariamente, semanalmente, a veces cuando hay algún antojito. Hoy vamos a hablar del tabaco, de los riesgos que representa su consumo, de cuánto daño pueden hacer al organismo, al ser humano, de cuánto daño pueden hacer a quienes no fuman pero tenemos al lado. En nuestro país, el 25% de la población entre los 12 y los 65 años de edad consume en alguna medida el tabaco. Muchos de ellos están en una situación casi terminal. De cada 10 personas que mueren en el mundo a raíz del consumo del tabaco, dos personas nunca han fumado un cigarro. Pero ¿sabe qué pasa? Han estado al lado de alguna persona que tiene el hábito de fumar. O sea que los fumadores no se matan solamente a ellos, también matan a los que tienen cerca. Es muy importante el tema que vamos a tocar hoy, el consumo del tabaco en el país y cómo se está luchando para enfrentar esta epidemia en el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a este Hora 23. Hola Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23. Hora 23. Definitivamente, como ya lo decía, son cifras alarmantes las que hacen que sea necesario que podamos hablar del tabaquismo en este programa de Hora 23, Víctor Hugo. Pero Bolivia prácticamente consume como segunda droga más frecuente el tabaco después del alcohol. Así es, así es. Y la mayoría de los niños o de los jóvenes que comienzan con el hábito del tabaquismo lo inician a sus 17 años, demasiado jóvenes. No, demasiado jóvenes y sigue muchas veces un camino casi irreversible hasta que su salud está completamente deteriorada o con algún grado de deterioro. Así que el programa de hoy va a servir precisamente para orientar a los chicos, a los papás, a las mamás, a todos los adolescentes que nos ven sobre la importancia de no mirar ni siquiera de lejos el cigarro. Sencillamente no mirarlo. Es un veneno que nos está matando y hoy vamos a ver cómo se está luchando contra él. Y ya para iniciar lo bueno y lo positivo de esta epidemia del tabaco es que es totalmente prevenible. Depende solamente de nosotros. Participen con las redes sociales, por supuesto, y hasta con nosotros María Saco. Bolivia, muy buenas noches. Es un verdadero placer entrar hasta sus hogares una noche más y más con un tema tan importante como el de esta noche. Tabaco, usted decide si vivir o morir. Vamos a ver la pregunta de la encuesta de esta noche. ¿Cuál cree usted es la principal razón para que una persona adquiere el hábito de fumar? Opción A, estrés. Opción B, aceptación social. C, curiosidad. D, estatus social. O E, descenso de temperatura. De inmediato, vamos a conocer los temas que han hecho noticia en esta jornada. Audiencia Lopoldo. Representantes de derechos humanos piden a las autoridades judiciales rechazar el pedido de la presidenta de su institución para retirarse del caso por venir, donde murieron campesinos en un enfrentamiento con funcionarios prefecturales de Pando. Agresión Menores. Una abuela en la ciudad de Santa Cruz denuncia que sus nietas están siendo maltratadas. Estarían siendo golpeadas por su madre, quien trabaja en locales nocturnos. La defensoría de la niñez, pese a tener conocimiento del caso, no se constituyó al lugar. Operativos Vehículos. A partir del día lunes 25 de julio, la Guardia Municipal de Transporte realizará el decomiso con grúas a vehículos que estén estacionados en espacios no autorizados. Percusiones Universidad. Estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz entraron en un cuarto intermedio y aseguraron que las clases serían normales a partir de hoy. Una de las mayores amenazas para la salud pública es el cigarrillo. Este producto que contiene miles y miles de sustancias químicas causa aproximadamente el 14% de las muertes de personas adultas de 30 años o más en nuestra región. Tras un estudio realizado hasta fines del mes de mayo de la presente gestión, más de 4.000 personas mueren al año en Bolivia a causa del consumo de tabaco, con un promedio de 12 por día aproximadamente, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud compartidos por la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial se estima que mueren hasta la mitad de los consumidores. Casi el 80% de los 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. Otros datos oficiales indican que más de 1.400 millones de bolivianos se gastan cada año para tratar problemas de salud provocadas por el tabaquismo. Y el consumo causa más de 2.400 infartos e internaciones por enfermedad cardíaca cada año. La Organización Mundial de la Salud alerta que el tabaco es responsable del 14% de las muertes de los adultos de 30 años o más en la región y se lo considera como una de las mayores amenazas para la salud pública. En América existen 127 millones de fumadores. Recuerde, dejar de fumar solo depende de usted. Elija un día para hacerlo y probablemente sea una de las decisiones más acertadas de su vida. Y bueno, vamos al desarrollo del tema que nos ocupa esta noche, el tabaco, el consumo del tabaco. ¿Cuánto daño hace el tabaco a las personas? ¿Cuánto se ha avanzado en la lucha contra el tabaquismo en el mundo? Bueno, tenemos a dos de los representantes de la Organización Mundial de la Salud aquí en Hora 23 que nos van a ayudar a entender el problema y cómo de festiva está siendo la lucha contra él. Rosa Sandoval está con nosotros aquí en Hora 23. Es asesora regional de control de tabaco precisamente de la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Rosa, qué gusto tenerla aquí en Hora 23. Buenas tardes, doctor Hugo. Buenas noches. Qué gusto. Y tenemos al doctor Eduardo Bianco también con nosotros. Es cardiólogo, así que atentos quienes fuman. Hoy él les va a dar malas noticias. Es representante de la sociedad civil en la misión. Doctor Eduardo Bianco, qué gusto tenerlo acá en Bolivia en Hora 23. El gusto es mío. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a ambos. En esos últimos días nosotros queremos contarles que se han realizado reuniones muy importantes para poder verificar cuáles son las necesidades que tenemos como país para poder aplicar todas esas necesidades del convenio marco para el control del tabaco. Rosa, según todos los estudios que se han hecho, ¿cuáles son las necesidades principales que tenemos en Bolivia y cómo tenemos que comenzar a trabajar sobre ellas? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí por una invitación del Ministerio de Salud de Bolivia para que en conjunto con ellos miremos los avances que Bolivia ha tenido en la implementación del convenio marco de control del tabaco e identifiquemos cómo Bolivia puede seguir avanzando en combatir esta epidemia. La buena noticia es que esta es una epidemia que es absolutamente combatible con medidas que no son caras. Los Ministerios de Salud no requieren unos grandes presupuestos para llevarlas a cabo. Varios países de la región de las Américas ya las han llevado a cabo. Así que son medidas que se cuentan con evidencia científica, pero además también con experiencias concretas de países vecinos, como Perú, como Ecuador, como Colombia, como Argentina, como Uruguay, que ya han implementado estas políticas. Bolivia implementó una política que es muy efectiva y que seguramente todos ustedes y los televidentes también deben haber visto, que son incluir imágenes en los paquetes de cigarrillos, advertencias sanitarias grandes. A veces nos preguntamos cómo podemos hacer para que los chicos estén informados, no empiecen a fumar, las madres, los padres se preocupan. Bueno, la mejor manera de llegar a aquel que va a consumir tabaco o aquel que está consumiendo tabaco es a través del paquete. Y anteriormente ustedes recordarán cómo los paquetes de cigarrillos incluían mensajes o fotos que no tenían nada que ver con el producto. No, como que fumando, estabas tú en la playa, disfrutando, leyendo un periódico, tomando tu café. Vaya que elegante. Ah, destinadas a promocionar el producto. No, definitivamente. Hoy ya no hay eso en ninguna parte del mundo. Hoy día, no, lamentablemente, siguen habiendo países donde tomo de vida no se han implementado, pero en la región de las Américas 16 países ya cuentan con esa medida. Ese es un avance significativo. Hace 10, 15 años eran muy pocos, uno o dos países que lo tenían. Así que es una medida acertada de Bolivia. Pero hay gente muy cabezadura, ¿verdad? Porque evidentemente está con el cigarrillo en la boca y está viendo ahí una rata o lo que suele publicarse de cómo mata el cigarro y están ahí. Obviamente se requieren medidas complementarias que hagan que esta lucha contra el tabaquismo sea mucho más efectiva. ¿Cuáles son esas medidas complementarias que deberían tomar gobiernos como el de Bolivia? Por ejemplo, los impuestos al tabaco. Aumentar los impuestos al tabaco que aumentan los precios. Es una medida que países de la región han implementado y es una medida en la que uno nunca acaba. Porque el precio del producto de tabaco tiene que ir por encima del aumento del nivel inflacionario, por encima del aumento del nivel de ingresos. Todos queremos que nuestros países crezcan económicamente. Todos queremos desarrollo económico. Pero en la medida en que hay mayor desarrollo económico, que hay mayor dinero en los bolsillos, tenemos que poner el precio de un producto que hace daño no solo al individuo, sino a la sociedad, por encima de ese nivel. Entonces es una medida en la que tenemos que trabajar continuamente y progresivamente. Es una forma de desanimar al consumidor mientras más caro o más inaccesible sea de acá. Exactamente. Tengo entendido, Rosa, que existe un país que ha llegado justamente a eso, un país que forma parte de este convenio marco contra el control del tabaco. Sí, bueno, en la región nosotros usamos como MS un indicador que es que la carga tributaria represente el 75% del precio. En nuestra región Chile está por ese nivel, pero yo quisiera recalcar que hay otros países que a pesar de que todavía no han llegado a ese nivel de 75%, están aumentando los impuestos. Recientemente en los últimos meses Perú y Ecuador y Argentina y Jamaica aumentaron los impuestos. Entonces esos son avances que son importantes. Otra medida muy importante es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Que nosotros decimos, a veces pensamos prohibición, ¿por qué tanta prohibición? La prohibición no sirve. La prohibición de la publicidad no es otra cosa que proteger a nuestros chicos de la exposición a información engañosa. La publicidad del tabaco es por definición engañosa. Entonces hay que proteger a los chicos para que no estén bombardeados por toda esta información o todas estas medidas promocionales que publicitan un producto que hace daño. Que si ellos empiezan a fumarlo se van a convertir en adictos. Toman una decisión muy jóvenes. Antes de los 18 años, nosotros como sociedad decimos a los 18 años recién tú puedes tener una licencia de conducir, a los 18 años puedes casarte. Sin embargo, antes de los 18 años están empezando a fumar. Entonces están empezando en el consumo de un producto que cuando quieran dejarlo, no van a poder. A ver, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de publicidad engañosa. ¿Qué más? Las advertencias que dije, me estoy olvidando de una de las medidas principales que son los ambientes libres de humo de tabaco. Esa era la que me estaba olvidando. Ambientes libres de humo de tabaco. Eso es súper importante porque desnormaliza el consumo de un producto. No es suficiente contener áreas para fumadores y áreas para no fumadores. No, porque el humo de tabaco sigue pasando de una zona a la otra y Eduardo puede explicarles mejor cuál es el problema que esto genera. Pero lo importante es que los chicos crezcan en un ambiente en donde si se consume un producto que hace daño a la salud, yo no puedo hacerlo aquí a tu costado. Yo tengo que salir. Ese mensaje es importante. Crecer en un ambiente así. Entonces... Definitivamente. Porque además las estadísticas, los estudios dejan claro que de cada 10 personas que mueren producto del tabaco, del consumo del tabaco, son dos personas que nada en su vida habrán fumado. Pero han estado, han tenido la mala fortuna, la mala suerte de tener a alguien al lado que fumaba. Y eso definitivamente no puede ocurrir. Y justamente para eso es esa medida que se está implementando con ese convenio, Víctor Hugo, que puedan haber áreas libres del humo de tabaco. Exactamente. Porque muchas personas, si bien no son fumadores, inhalan este humo del tabaco ajeno, doctor. ¿Y cuánto daño les puede hacer esto a su salud, a esas personas que lamentablemente no fuman? Mucho daño. Mucho daño. La evidencia es contundente. Vivir, estudiar, trabajar con personas que consumen tabaco incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedad respiratoria, hasta de diabetes. Y eso es... Lo que quiero destacar es que no existe ningún nivel mínimo seguro de exposición. Y por ese motivo, la separación entre áreas de fumar y no fumar y los sistemas de ventilación no evitan el daño. La evidencia es contundente. Si queremos proteger a nuestra población, las personas que quieren seguir fumando o que no pueden dejar de fumar, tienen que hacerlo en lugares donde no pongan en riesgo la vida y la salud de los demás. Este es el mensaje que queremos hacer. Adicionalmente, como dice Rosa, esta medida es espectacular y lo hemos comprobado nosotros en Uruguay, para desestimular, o mejor dicho, denormalizar el consumo. Si tú vas a un lugar, a un bar, a un restaurante, a un lugar público y la gente no está fumando, eso es un mensaje social muy claro. Y eso es lo que queremos lograr. Es decir, sin prohibir, mediante medidas como las que acaba de mencionar, más la ayuda a la persona que no puede dejar de fumar, eso es importante. Entonces, cambiar el mensaje de la sociedad, el entorno, para que sea aún más fácil encarar este problema tan complejo. Doctor Eduardo Bianco, usted es uruguayo. Exactamente. Y Uruguay ha hecho noticia, ¿no?, hace poco, respecto de un proceso que ha iniciado una demanda iniciada por una empresa tabacalera contra el Estado por algunas medidas precisamente orientadas a poner más barreras al consumo del tabaco. Cuéntenos un poco cómo se ha trabajado en este proceso y cuál ha sido el resultado ante la CIADI. ¿Cómo no? La principal multinacional tabacalera del mundo, Philip Morris, debido a que Uruguay, un país pequeño, donde ellos tienen un 15 o un 20% del mercado y por lo tanto mucha plata no hacen allí, pero Uruguay, por su aplicación de este tratado, estaba haciendo, estaba teniendo un liderazgo y además estaba obteniendo resultados. Tenía que quebrar al líder, tenía que, digamos, inmovilizarlo o sacarlo de combate. Entonces, la estrategia fue presentar por primera vez en la historia un arbitraje, una demanda internacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones del CIADI, o sea, el CIADI, un órgano del Banco Mundial, contra dos medidas específicas de Uruguay. La primera del 2008 que es la presentación única por marca. ¿Qué significa esto? Uruguay había prohibido en el 2005 los términos engañosos, light, mind, ultra light, que eso engaña a la persona de que hay cigarrillos menos dañinos que otros, pero la industria había reaccionado con los colores, con los nombres, con las distintas variantes y seguía engañando a la población, teníamos evidencia y entonces decidimos dar un paso más. Planteamos entre empaquetado genérico y la presentación única por marca. Pareció que hacer esto era menos agresivo que empaquetado genérico, estoy hablando de 2008. Y bueno, entonces desde allí tenemos un solo Malboro, un solo Kamen, uno solo de cada marca. En el 2009, en diciembre del 2009, Uruguay, que tenía advertencias como ustedes, 50% con imágenes, decide, luego de las directrices que dicen cuanto más grande, más impacto tiene la advertencia sanitaria y más quebramos el paquete como objeto de publicidad, aumentamos el tamaño de la advertencia a 80%. Fue el primer país en el mundo, ya no lo somos, ya hay 85% y... Sí, bueno, y hay empaquetado neutro en Australia. Pero por esas medidas, Philip Morris nos lleva a arbitraje. Eso genera una gran duda en el entrante gobierno de Mujica porque se manejaron que íbamos a perder 2.000 millones de dólares que nos iba a costar y bueno, con la ayuda de todo el mundo Uruguay aguantó el embate de la industria y decidió enfrentarlo. Fue muy duro porque estuvimos a punto de... Pero finalmente se ganó. Se ganó hace 10 días y ellos que habían reclamado que violábamos los tratados comerciales, que violábamos los tratados de inversión, que hacíamos expropiación de la marca, que las medidas no eran racionales, que no teníamos ninguna evidencia, que no tuvo impacto, que solamente favoreció el contrabando. el tribunal arbitral dijo todos esos puntos son negativos. Tremendo precedente, tremendo precedente. Yo me aseguro que hagamos una pequeña pausa y retornar en el segundo bloque de hora 23 podemos hablar de esas nuevas formas de consumir tabaco que están apareciendo y con las cuales posiblemente nos estamos engañando. Me refiero a los cigarrillos electrónicos, masticar tabaco, pipas de agua y entre otros. A retornar de la pausa, vamos con las redes sociales. Mariel. Tema importante el de esta noche dedicado especialmente no solo a los fumadores activos, sino también a los fumadores pasivos. Vamos a recordar una vez más la pregunta de la encuesta de esta noche para que participe. ¿Cuál cree usted es la principal razón para que una persona adquiere el hábito de fumar? Opción A, estrés. Opción B, aceptación social. C, curiosidad. D, estatus social. O E, descenso de temperatura. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos con más del tema. Uno al treinta de junio en todas las sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Bueno, y mira que lo que le quiero comentar a continuación es muy lamentable porque el consumo y la adicción al tabaco ha hecho que la población generalmente femenina, la mayor proporción de la población, las mujeres, acudan al hospital del tórax por problemas y varias enfermedades a causa del tabaco. El tabaco es un alcaloide. El tabaco es una planta que tiene casi cuatrocientos componentes que producen cáncer. La otra cosa es de que el tabaco cuyo componente es la nicotina produce adicción. Sin lugar a duda una de las peores adicciones del ser humano es el fumar. Un cigarrillo al día o quizá dos. ¿Qué tal más de seis? Esta práctica llega a provocar serios daños en el organismo de quien lo realiza pero las consecuencias no se ve de la noche a la mañana sino pasa aproximadamente unos diez años en los cuales el cuerpo va deteriorándose cada vez más. El director del hospital del tórax Germán Villavicencio nos explica más a detalle las consecuencias en las personas que fuman. Entonces el tabaco con sus sustancias produce primero una enfermedad que se llama EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica y luego también produce cáncer de pulmón pero también puede producir cáncer del labio cáncer de laringe cáncer de hígado alteraciones vasculares en miembros inferiores se cierran las arterias y hay que hacer amputaciones luego también puede subir la presión arterial y llegar a una enfermedad de corazón que se llama corazón pulmonar crónico y puede tener también insuficiencia cardíaca. Entonces el tabaco es una es un elemento muy grave para la salud. El hecho de empezar a fumar muy joven también trae muchas consecuencias. Generalmente son pacientes que fuman durante unos 10, 12 hasta 15 años sin tener sintomatología. Es decir si tienen entonces una tos muy esporádica la flemita es blanquita y no sienten cansancio ni nada de esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya pasan a 20, 25 años? Los pacientes lo primero que sienten es cansancio. En su casa ya no pueden subir las gradas entonces tienen que pararse a descansar. Entonces eso hace de que nosotros como médicos pensemos que algo está pasando en su cuerpo. Y evidentemente hay alteraciones desde el punto de vista anatomoclínico alteraciones en el bronquiolo respiratorio. Es la destrucción y esa destrucción ya no se reproduce. Son diferentes las patologías que puede provocar el fumar unas más peligrosas que otras. Lo cierto es que a una edad el cuerpo pide auxilio y en ocasiones puede ser demasiado tarde. Generalmente los que fuman uno o dos cigarrillos al día durante 10, 12 años van a tener cierta cierta inicio de la enfermedad pero no como aquellos que fuman 15, 20 cigarrillos a veces al día. Son grandes fumadores. Acá también está en relación a la cantidad de cigarrillos que uno fuma e inclusive al hecho de la misma acción de fumar. Nosotros llamamos acá el que pita o sea el que aspira y el humo lo tiene en la boca y lo elimina pero el que hace el seco es decir hace la aspiración y juntamente con la respiración ingresa el humo al bronquio ahí es donde tenemos la deseo entonces es importante la cantidad y el tiempo de cigarrillos. Lamentablemente las visitas al hospital del tórax por afecciones a causa del cigarrillo se incrementaron y aún más en el sexo femenino. La juventud está fumando más antes fumaban solo los hombres y muy poco las mujeres pero actualmente actualmente ya están fumando en mucho porcentaje las mujeres casi diríamos de hombres y mujeres de fumadores son el mismo porcentaje. Recuerde saltar correr subir gradas sin ahogarse oler a vida y no a cenicero es tiempo de acabar algo y empezar todo. Y bueno ya vieron la nota y ojalá ustedes rescaten aspectos muy importantes para cambiar hábitos o mejor dicho adicciones que definitivamente están poniendo su vida en serio peligro. Quiero simplemente que ustedes tengan esto en la cabecita esta noche y que no se les olvide porque ustedes podrían ser parte de esta estadística quienes suman y que nos están viendo ahora. 12 bolivianos cada día 12 bolivianos mueren a raíz del tabaco. Si usted fuma mucho podría ser el número 13. 4000 bolivianos mueren cada año a raíz del tabaco. 4001 si usted no deja esa adicción. Que duro ¿verdad? Definitivamente Víctor Hugo y antes de ir a la pausa hablábamos de esas nuevas formas de consumir tabaco. Estas son las nuevas formas de consumir tabaco los cigarrillos electrónicos las pipas de agua Mastivecar Tabaco entre otros doctor ¿qué opina de estas nuevas formas de consumir tabaco que las industrias tabacaleras las están promocionando como alternativas supuestamente sanas? Bueno en primer lugar no es la primera vez que lo hace ya llevan 50 años intentando generar productos alternativos menos dañinos comenzaron primero con el filtro luego con los cigarrillos light después con los ultra light después buscaron dispositivos electrónicos o sea llevan ya desde los 70 buscando dispositivos electrónicos y bueno ahora surge esta última generación que son los cigarrillos electrónicos la verdad es que la información que tenemos hasta ahora con respecto a la efectividad no es contundente o sea el organismo rector la Organización Mundial de la Salud no puede emitir una digamos un juicio categórico sobre si son o no buenos para ayudar a personas a dejar de fumar por lo tanto muchos países como mi país Panamá Brasil y otros han prohibido la comercialización hasta tener una evidencia que sostenga esto que no la hay todavía que no la hay hay cierta evidencia en el Reino Unido son muy entusiastas pero el resto del mundo como ya hemos sufrido muchos intentos de engaño por parte de la industria tabacalera somos muy cautos porque los médicos fuimos hasta capaces de promocionar el filtro y los LAI y no podemos volver a cometer este error entonces hoy tenemos estrategias e intervenciones probadas en evidencia para ayudar a las personas a dejar de fumar deberíamos usarlas si algún día se obtiene evidencia de esto entonces lo vamos a usar pero que lo esté promocionando la industria tabacalera nos genera una enorme duda y sin duda a ver préstame ese aparatito querida Paola por favor bueno si la industria tabacalera nos ha estado engañando durante tantísimos años cinco décadas más o menos que vamos en esta lucha por lo menos claro haciéndonos creer que los cigarrillos laiquestitos que los tritos no ocasionaban tanto daño como los cigarrillos corrientes vamos a creerles que los aparatitos que están vendiendo ahora y que definitivamente los comercialicen y los publicitan como inofensivos ¿no? van a definitivamente no afectar nuestra salud podemos creer en las grandes industrias que viven precisamente del negocio las grandes industrias del tabaco van a van a autocondenarse a la quiebra al fracaso vendiéndonos aparatitos inofensivos que no generan adicción yo no lo creo definitivamente no creo que el tema está en generar una tercera opción entre fumar y no fumar fumar algo que sea menos dañino y ahí vuelven a engañar porque la mayoría la evidencia que tenemos es que fuman las dos cosas cigarrillos y este producto y no hacen intentos serios de dejar de fumar en su país doctor y en otros esos productos están regularizados en cambio en nuestro país no existe regularización de estos productos ¿cómo está trabajando el convenio marco para el control del tabaco para poder regularizar todas estas nuevas formas de fumar? bueno más que regularizar regular para regular exactamente bueno los países los estados partes en el convenio marco de control del tabaco que son 180 y Bolivia es uno de ellos nos solicitaron a la OMS emitir una opinión y era lo que mencionaba Eduardo nosotros no hemos podido encontrar evidencia ni que ayuden a dejar de fumar que es como se les publicita ni evidencia de los daños secundarios que pueden causar entonces mientras eso ocurra muchos países de la región han decidido prohibir su comercialización es una medida que están tomando países cercanos como Chile como Colombia como los que mencionó Eduardo y es un trabajo que estaría pendiente por llevarse a cabo aquí cuando las autoridades nacionales lo consideren pertinente Rosa usted como asesora regional de control del tabaco de la OMS y acá don Eduardo Bianco representante de la sociedad civil han estado reunidos estos días con autoridades bolivianas del Ministerio de Salud para analizar cuál es la situación en Bolivia de la lucha contra el tabaco a 11 años que ya lleva este convenio marco para el control del tabaco en el mundo cómo les ha ido qué evaluación tiene del consumo de tabaco en Bolivia y cuáles son los compromisos que se han asumido de aquí en adelante nos hemos reunido no sólo con el Ministerio de Salud también nos hemos reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas con Aduanas hemos estado en el Congreso de la República el Ministerio de Educación hemos tenido una tarea integral así una tarea integral porque el convenio marco de control de tabaco si bien responde a un objetivo de salud pública las medidas que se deben implementar no son sólo en el campo de la salud pública aumentar los impuestos son competencias de la autoridad tributaria etcétera a 11 años del convenio marco del control de tabaco en la región de las Américas yo creo que fundamentalmente nos sentimos orgullosos de que los países de Latinoamérica hayan hecho de una prohibición de fumar en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados como bares y restaurantes una norma las grandes capitales latinoamericanas tienen prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados en el caso de Bolivia es importante avanzar hacia eso Bolivia tiene prohibido fumar en centros de salud en centros educativos de nivel primario y secundario pero todavía no está prohibido fumar completamente en bares restaurantes y lugares de recreación entonces hay un fortalecimiento que está ahí como una tarea pendiente países vecinos como Perú como Ecuador Colombia Chile Argentina ya lo tienen entonces la experiencia existe también estamos orgullosos de las advertencias sanitarias que mencionábamos antes ¿qué cosa nos preocupa? nos preocupa que en la región hay 35 países y cuando digo estamos orgullosos hablo de 16 o 17 países todavía hay un número significativo de países que no lo han puesto en marcha y estas son medidas que son nosotros decimos sencillas de avanzar porque la evidencia científica es contundente ¿cuáles son algunos de los países que no están en el camino correcto? tenemos muchas tareas pendientes todavía en los países del Caribe en el Caribe tenemos mucha tarea pendiente y en el tema de impuestos al tabaco y prohibición de la publicidad promoción y patrocinio ahí diría que más bien la tarea está pendiente para todos la excepción son Panamá Brasil Chile Uruguay pero en general todos los países tenemos pendiente proteger a nuestros jóvenes de la exposición en formación engañosa entonces en resumen en 11 años hemos avanzado el convenio marco de control de tabaco ha demostrado que es efectivo para reducir el consumo países países que han avanzado fuertemente como Panamá como Uruguay y fuera de la región como Australia ven concretamente una caída en el consumo de tabaco las medidas funcionan pero hay que implementarlas de manera integral no podemos quedarnos en una sola tenemos que avanzar hacia el paquete completo y ofrecer también ayuda a las personas que quieran dejar de fumar que es casi una tarea ética digamos cuando implementamos las otras hablando de la ayuda justamente doctor como una persona que está tan acostumbrada y tiene esa adicción por el tabaco puede dejar de fumar en muchas ocasiones es realmente difícil pero no imposible lo decía usted una de cada 10 personas que intenta anualmente llega al fin del año sin fumar o sea algunas pueden y logran transitoriamente pero el tema es mantenerse sin fumar no es nada fácil pero si todos los médicos todos los profesionales de salud dieran un mensaje adecuado que puede ser de uno a tres minutos duplicaríamos la tasa de abstinencia al año y si aplicáramos un programa completo con ayuda farmacológica con terapia cognitivo-conductual trabajando individualmente en un grupo con líneas telefónicas podríamos tener hasta un 40 un 50% de abstinencia al año y si todos los años una persona intentara dejar de fumar y en cada una va aprendiendo en el cabo al cabo de 10 años tendríamos que la mayoría de las personas ya habría dejado de fumar muy bien a ver esperemos esperemos definitivamente que en todos los países de la región se asuman todos estos compromisos con la responsabilidad social que corresponde cuidando la salud de nuestra comunidad y esperemos que nuestro gobierno lo propio entendemos que están yendo en ese camino muy pronto se vaya a tener noticias alentadoras sobre combatir con eficiencia definitivamente contra el tabaquismo ojalá creando también en algún momento esos centros de terapia que nos contaba acá eduardo existen en uruguay y otros países gratuitos para que la gente que quiere dejar de fumar tenga esa ayuda del estado y actuemos todos en familia en comunidad todos sabemos que hace daño apoyemos a las personas que están con ese problema y en las escuelas ojalá maestros educadores por favor desde chiquititos a enseñarles que las cosas que hacen daño definitivamente tienen que estar fuera de la casa quiero agradecer a nuestros invitados esta noche para hablar de este tema tan importante rosa sandova la asesora regional de control de tabaco de la organización mundial y organización panamericana de la salud con sede en washington rosa que gusto tenerte en hora 23 muchas gracias muchas gracias por tenerme aquí un gusto por favor el doctor eduardo bianco cardiólogo representante de la sociedad civil en la misión eduardo que gusto gracias por estar en bolivia en hora 23 un gusto bueno vamos a tocar hoy en este momento el tema de gran expectativa de nuestro país y por lo que ha sucedido en las pasadas horas expectativa también a nivel internacional y claro allá en chile donde seguramente también nos están viendo las reiteradas agresiones que han sufrido ciudadanos bolivianos en puertos chilenos por lo que una comisión presidida por el canciller ha dicho que huanca el presidente del senado la presidenta de diputados llegó hasta el lugar y precisamente constató aquello que se había denunciado con tanta frecuencia en el país esta mañana el presidente evo morales comunicó a la prensa los resultados junto a los miembros de esta comisión que ha estado en el lugar y tenemos hoy precisamente uno de los miembros de la misma el presidente de la cámara de senadores jorge alberto gonzález gringo gonzález está con nosotros señora 23 es jose alberto presidente del senado gracias por estar acá buenas noches muchas gracias victor hugo como siempre un placer poder saludarte por supuesto a través del programa saludar a toda la audiencia de tu programa de bolivisión un cariño grande para todos perfecto a ver don gringo gonzález presidente del senado esta mañana llamó algo la atención de todo lo dicho por el presidente evo morales y luego vamos a desglosar parte por parte los resultados del trabajo de la comisión él decía vamos a trasladar todas estas preocupaciones a la presidenta michelle bachelet para que en un diálogo directo ella pueda entender la importancia de resolver de la manera más rápida posible todas estas observaciones hechas por esta comisión que debemos entender con ello que se avecina un diálogo directo entre el presidente evo morales y la presidenta michelle bachelet previo a cualquier demanda o denuncia internacional sobre este tema bueno mira yo creo que lo que ha manifestado hoy nuestro presidente es ni más ni menos que el espíritu el ánimo que ha tenido siempre la autoridad boliviana la que ha tenido bolivia en estos en estos últimos tiempos de poder entablar espacios de encuentro y de diálogo con las autoridades chilenas lamentablemente muchos de sus intentos han naufragado han fracasado esencialmente por el poco ánimo que han tenido las autoridades chilenas de tocar ciertos temas uno de ellos el tema de nuestra salida soberana al pacífico el tema de las aguas que son asuntos que están formando parte de la agenda de los 13 puntos que se elaboró justamente entre nuestro presidente evo y la presidenta bachelet durante su primera gestión pero que estos puntos eran postergados eran siempre bateados para adelante yo personalmente estuve acompañándolo al presidente evo en un par de encuentros de reuniones bilaterales con la presidenta bachelet y el ánimo de los chilenos era generalmente abordar aquellos temas que les interesan a ellos quizás temas de comercio temas de frontera control fronterizo pero siempre guardaban para la próxima reunión el tema de salida soberana al pacífico y los temas vinculados a las aguas bueno digamos de todo que chile siempre está abierto que esto que el otro pero en el momento de dialogar sobre los temas que realmente nos interesaban no 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 eso para después lo dejamos para la próxima es que ya no hay tiempo mira justo ahora la presidenta tiene otro compromiso y siempre había un buen pretexto para ir postergando dilatando etcétera entonces bueno ya sabemos la historia el presidente decidió cortar esto ir a la haya con la demanda marítima ahora ellos han decidido tomar la iniciativa para ir con el tema del silala también a la corte de la haya insisto se encuadra en la vocación que siempre ha manifestado nuestro presidente y este gobierno de tener diálogo de poder encontrar espacios donde se resuelvan los problemas sabemos que la relación con chile es muy amplia no es cierto compartimos una frontera muy importante prácticamente la gran mayoría de la carga de exportación e importación de bolivia y hacia bolivia se resuelve en puertos chilenos entonces obviamente nos interesa sobremanera este tema yo creo que si finalmente se logra generar este espacio la visita de esta comisión podríamos calificarla de un éxito ojalá se pueda concretar aquello ojalá se pueda dar esta posibilidad la gestión la comienza la cancillería nuestra ante el gobierno chileno evidentemente justamente yo tengo acá todos los antecedentes me traje aquí las cartas los elementos que justamente acreditan aquello y bueno pues en ese contexto quiero remontar al 13 de julio la nota que envía justamente nuestra cancillería a la cancillería de chile notificándole de la visita de esta comisión no es cierto el día 13 de julio aquí tengo la nota el día siguiente el 14 de julio la cancillería chilena a través de su consulado en la paz aquí está la fecha bueno indica algunos elementos dice que debiéramos informarle sobre nuestra agenda una serie de cuestiones pero en todo caso se da por enterada y adelanta que le va a brindar seguridad y protección a nuestro canciller de Choquehuanca y a la delegación 14 de julio entonces fueron 5 días antes de que se concreta la visita lo que manda la normativa internacional son 48 horas indica 48 horas la forma como lo han presentado algunas autoridades chilenas es que claro 5 minutos antes comunicaron que querían entrar al puerto estamos viendo las cartas como una evidencia de que la gestión fue hecha muchos días antes exactamente mira yo francamente estoy sorprendido como los medios en Chile diríamos pueden confundir a la opinión pública han tomado un comunicado de la cancillería chilena donde dice la delegación boliviana con relación a la visita al puerto en el punto 5 la delegación boliviana envió a las 9.15 horas del lunes 18 de julio una comillas solicitud para gestionar ingreso de autoridades y medios de prensa en visita consular al puerto de Arica para ingresar a este a las 9 nosotros a las 9.15 fíjate que mal que se manejan los bolivianos dice la cancillería y dicen los medios chilenos que repiten y repiten y repiten y a nosotros no nos toman en cuenta es muy curiosa la actitud de la prensa chilena fíjate nosotros mandamos 9.15 un pedido de autorización el lunes para poder entrar a las 9 ese mismo día pero yo te voy a decir cuál es la verdad y la verdad está puesta en los documentos esta es la nota que envía la administradora del sistema de puertos de Bolivia la ASPB que tiene jurisdicción en el mismo puerto de Arica firmada por su responsable la nota fue enviada el día viernes el viernes no fue el lunes a las 9 y cuarto de la mañana el viernes viernes 15 de julio aquí está la constancia dirigida al gerente general de la empresa portuaria quienes si nos contestaron de manera absolutamente extemporánea son los administradores de la empresa del puerto TPA es como se llama la empresa fíjate firmada acá esta nota nos la entregan el día 18 de julio el lunes a las 9 y 45 de la mañana 15 minutos después de que nuestra delegación se hizo presente en el puerto bueno lo que está quedando completamente en evidencia es que el gobierno boliviano ha cumplido con todos los pasos que corresponden a este tipo de gestiones pero definitivamente desde Chile las cosas se las han manejado al revés y como han querido y los mismos medios chilenos han tenido una actitud definitivamente tendenciosa hacia desinformar a la población respecto de los verdaderos objetivos y naturaleza de la presencia boliviana si lamentablemente y aquí esta es otra evidencia de aquello no es cierto es una declaración que da Heraldo Muñoz y que la recoge el Mercurio no es cierto donde hace referencia a que la delegación boliviana lo dice el canciller Muñoz y lo replica el Mercurio sin dar la opción a que nosotros tengamos o demos alguna explicación o por lo menos se acerquen a consultarnos señores ¿por qué ustedes violan o no cumplen las normas migratorias? por ejemplo fíjate dice acá justamente así mismo dice subrayó que la nota enviada a La Paz incluye el reclamo por la pretensión boliviana de no someterse a los procesos de inmigración cuestión cuestión a la que la delegación del canciller Choquehuanca fue obligada a realizar es decir quieren hacer creer a la opinión pública y seguramente lo logran porque claro seguramente mucha gente cree que el Mercurio siempre dice la verdad y pues nos hacen quedar a nosotros como quienes no queremos cumplir la norma y se cumplieron todas esas normas absolutamente de manera puntillosa fíjate el único la única observación que podrían haber hecho es la siguiente se acerca un funcionario del servicio agrícola ganadero que es el SAC que es como el Senasac de Bolivia que controla que la gente no meta productos alimenticios o no tengas ahí adentro carne o ese tipo de cosas no es cierto entonces se acerca un funcionario con el propósito de verificar de inspeccionar el vehículo del canciller Choquehuanca el canciller Choquehuanca tiene pues la posibilidad de acogerse a la inviolabilidad de su domicilio y la de su vehículo porque él tiene rango de embajador es un diplomático es diplomático entonces en cualquier país del mundo tanto el vehículo como la casa de un funcionario de ese rango obviamente no puede ser de ninguna manera violentada tiene el carácter de inviolabilidad se acercó este funcionario y pretendió que el perro del SAC entre a hacer la verificación respectiva o sea el perro que entre al vehículo del canciller del estado plurinacional de Bolivia justamente lo que en ninguna parte del mundo se podría obviamente tolerar teniendo un carácter diplomático un amparo diplomático justamente pero fíjate el señor fue muy racional el funcionario del SAC se le explicó este tema dijo yo recibí la instrucción de revisar todos los vehículos yo le expliqué le dije mira hay normativa internacional que está por encima de la instrucción que le han dado a usted entonces el señor dijo bueno hagamos lo siguiente entonces no reviso el vehículo del canciller pero los otros si los reviso no lo seguimos no hay ningún problema revise todo como que revisó los vehículos de ambas presidencias de las cámaras de otras de los senadores etcétera nosotros no hicimos ningún inconveniente cumplimos toda la normativa de migración nos acercamos a la policía de investigaciones que es como se llama migraciones allá en Chile incluso fíjate anecdótico al canciller Choquehuanca primero le sellan su ingreso a Chile sin que tenga la salida de Bolivia no esa es una cuestión muy particular que fue producto quizás del momento de tensión que vivieron allí estos funcionarios que se pusieron nerviosos se atufaron al ver a las autoridades etcétera pero fíjate fuimos nosotros los que les dijimos atención muchachos que antes de poner el ingreso a Chile tiene que haber la salida de Bolivia nos cruzamos pasamos unos metritos e hicimos la fila estuvimos haciendo fila junto con todos los transportistas con toda la gente para que nos firmen la salida nos sellen la salida de Bolivia con eso ingresamos recién a la oficina de migración de Chile para que nos sellen el ingreso a Chile y fíjate que en muchos casos a mucha de la gente que fue a trabajar le pusieron una un sellito una imprimieron la constancia de tu ingreso motivo del viaje de vacaciones ¿no? es decir hasta por ese tipo de detalles y pequeñas cosas ¿qué correspondía que pongan en esa papeleta de ingreso? trabajo pues que era lo que estábamos viendo pero bueno en fin más allá de esos matices que hacen más al folclore yo creo que lo más importante ha sido constatar varios temas Víctor Hugo yo creo que vamos a aquello vamos particularizando cada una de las constataciones que se han hecho producto del trabajo de esta comisión en la que el presidente del senado ha sido parte así es mira primer elemento en la frontera hay un personal del SAC que así como tuvo una actitud diríamos así tan dura inflexible con nuestras autoridades diríamos casi grosera bueno pues ellos lamentablemente no cumplen un horario diríamos lo suficientemente normal de acuerdo a la expectativa que tienen nuestros transportistas esta gente se sale a almorzar por cualquier motivo suspende la atención y obviamente eso genera un enorme perjuicio en los transportistas eso puede haber una fila de una cantidad enorme de vehículos bolivianos pero eso no les interesa exactamente el otro tema excesos fíjate en la requisa que hacen con el perrito encontraron tres manzanas que llevaba el senador Aguilar él les explicó les dijo es mi desayuno yo no como otra cosa es mi desayuno eran manzanas chilenas Víctor Hugo además las decomisaron y le cobraron le impusieron una multa de 200 dólares por llevar estas tres manzanas bueno ese tipo de situaciones ahora sí el desayuno más caro que se sirvió las manzanas más caras pero bueno sucede segundo elemento Víctor Hugo el estado de la ruta camino ruta internacional número 11 es francamente deplorable si veíamos como los vehículos tenían que sortear los huecos verdad toda una amenaza para un transporte que debería tener todas las condiciones de acuerdo a tratados y convenios con ese país mira parece que hubieran dinamitado ese espacio son 167 kilómetros desde Chungará que es el punto fronterizo de Chile hasta Arica 167 kilómetros ¿cuánto podrías tú tardar para hacer esos 167 kilómetros sin correr sin exagerar es como ir a Oruro digamos tendrías que no tardar más de unas dos horas nueve horas Víctor Hugo imagínate nueve horas o sea nos la ponen difícil además del maltrato que nos dan nos la ponen difícil para llegar allá cuando el transportista llega a Arica no tiene donde dejar su vehículo los garajes que estaban habilitados para este efecto que eran garajes administrados por empresarios bolivianos que fueron a poner su platita allá los clausuraron todos y a un chileno que nosotros verificamos no cumple ni siquiera la mitad de los requisitos que cumplían los cuatro garajes cerrados por las autoridades chilenas a ese lo habilitaron y ese señor decide cobrar prácticamente el triple de lo que pagaban los transportistas bolivianos y encima no les ofrece agua no les ofrece servicios higiénicos ni las más mínimas condiciones para poder estar allá o sea prácticamente monopoliza lo que es el servicio de guardaautos o de camiones allá en el puerto de Arica un solo garaje pero de un dueño chileno y los dueños bolivianos de los otros cuatro garajes que reunían mejores condiciones que este pues son privados de prestar este servicio bueno es evidentemente un maltrato una discriminación evidentemente se habla en el tratado de 1904 de garantizar el más amplio y libre derecho al tránsito comercial por su territorio y por los puertos lamentablemente estamos viendo las enormes dificultades que tienen nuestros transportistas ya dentro del puerto nuestras autoridades de la cancillería han detectado varios temas varias situaciones que son atentatorias contra el tratado y otras convenciones algunos ejemplos se hace una fiscalización de los contenedores bolivianos cuando está absolutamente establecido que eso no se puede hacer cuando estuvimos visitando en un bus que la propia empresa proveyó donde nos metieron a todos en ese bus no tuvimos oportunidad de desmarcarnos y decir vamos por allá yo quiero ver esto quisimos ver un lugar donde por ejemplo hay un escáner que justamente ve que cosas hay dentro del container ¿no es cierto? entonces no nos quisieron llevar allá solicitamos señores queremos ir allá no se puede por razones de seguridad por razones de seguridad no pudimos hacer nada fíjate en esas seis horas Víctor Hugo que estuvimos esperando ahí en la puerta en un espacio pequeñísimo eran dos rejas separadas por un metro de distancia para que la gente pase pase no para que se quede detenida durante seis horas ese no es el propósito un espacio digamos de un metro de ancho por unos tres o cuatro metros de largo tres o cuatro metros cuadrados ahí estuvimos doce personas esperando durante seis horas para que nos permitan el ingreso al puerto he mostrado la forma en la que ellos han salido a decir a los medios mentiras indicando que la nota llegó quince minutos después pretendiendo que nos den una cita a las nueve en realidad la respuesta llegó casi tres días después prácticamente y fuera de horario además absolutamente cuando la comisión ya estaba presente en el puerto nosotros soportamos aquello ¿no es cierto? pero fíjate una contradicción muy llamativa sale el funcionario de la empresa portuaria que es por cierto la empresa privada es la única es monopólica no hay ninguna otra si un exportador boliviano quiere usar otra empresa no la hay está obligado a tomar esa empresa exactamente que se llama TPA ¿sí? ese es el nombre de la empresa que funciona en Arica es terminal portuaria Arica es una empresa privada entonces resulta que este señor sale y nos dice recibió una instrucción de la cancillería para que la visita se haga a las 15.30 porque nosotros pedíamos que pudiéramos hacer la visita en ese momento en el horario que se había solicitado con muchos días de anticipación absolutamente nos dicen de cancillería nos hacen saber por favor muéstrenos la nota de cancillería donde les dan esa instrucción no, no tengo obligación no voy a mostrar y el señor al final no mostró nada minutos después sale Heraldo Muñoz en Chile en Santiago haciendo una conferencia de prensa indicando que la cancillería no puede hacer nada que es una potestad del puerto de la empresa dar el permiso fijar los horarios fijar las condiciones para las visitas o sea una contradicción flagrante ¿no es cierto? entre la autoridad de la cancillería cancillería y este funcionario y este funcionario de la empresa que es una de las condiciones dentro del puerto uno es aduanas aduanas ¿no es cierto? y el otro es la ASPB la administradora del sistema portuario y boliviano jurisdicción boliviana es como territorio boliviano no territorio perdón jurisdicción boliviana me ratifico jurisdicción boliviana dentro del puerto ni siquiera con ese argumento nos dejaron pasar quisimos visitar la ASPB no permitieron la visita a la ASPB con la delegación completa hubo un incidente en ese momento Víctor Hugo que creo que ha tenido, alguna gente seguramente lo ha visto, e incluso ha dado pie a otra mentira del canciller chileno indicando que yo había vapuleado a una pobre mujer, una funcionaria de PSA. Nosotros hemos visto las imágenes, está claro, era un funcionario de la empresa que incumplió el compromiso que habíamos asumido. Resulta que dicen a este bus donde van a entrar 30 personas, nosotros hacemos un listado y decimos van a entrar 9 autoridades y el resto todos periodistas. Queríamos privilegiar camarógrafos y fotógrafos, incluso los colegas periodistas se quedaron afuera porque no había paso para entrar. Pasan todos los colegas y de pronto empiezan a subir periodistas chilenos, camarógrafos, fotógrafos, periodistas chilenos. Y en determinado momento este ciudadano, este funcionario del puerto, de la empresa, dice, a ver, esos señores que están parados ahí atrás no pueden ir parados, tienen que bajarse. Colegas nuestros, a nuestros camarógrafos. O sea, privilegiaban a los periodistas chilenos que estaban dentro y a los nuestros. Entonces, claro, entonces, dijo ahí alguien, ¿no es cierto?, este no es así, o sea, esta es nuestra delegación. Entonces, yo le dije, mire señor, y el señor me corta de manera torpe, ¿no es cierto?, y me dice, yo no estoy hablando con usted. No, mire. Entonces le dije, perdón, yo sí estoy hablando con usted, ¿no es cierto?, señor. Quiero recordarle que aquí hay un compromiso, 30 son la delegación boliviana. Si aquí no entran 30 de la delegación boliviana, o sobran, o faltan espacios para que entren chilenos, que bajen los chilenos. Yo los respeto a los chilenos, no voy a obstaculizar su trabajo, pero por favor, el acuerdo es 30 de la delegación boliviana. ¿No es cierto? Entonces, de ahí dieron pie a que yo había maltratado y estúpida, no sé, unas versiones absolutamente ridículas, que no se ajustan a la verdad, pero que fueron alentadas por el propio canciller Muñoz, que francamente ha estado mintiendo sistemáticamente para tratar de descalificar el trabajo de esta comisión. Recorrimos el puerto y constatamos varias cosas, entre otras, Víctor Hugo. La producción nos dice que tenemos dos minutos más, senador, así que saquemos de provecho. Sintetizamos. ¿Para qué esas seis horas? No solamente para castigarnos, hacernos sentir mal, sino básicamente para correr y tratar de ponerles redes plásticas a toda la soya que está desparramada en diferentes puntos del puerto. Con excremento de palomas, ¿no es cierto?, que comen y hacen sus necesidades sobre la soya, es por demás, se lo cuento. Muy evidente. Pero no les alcanzó el tiempo, las seis horas no les alcanzaron para cubrir todo. Cambiaron luminarias, hicieron una serie de, digamos, entre comillas, mejoras en esas seis horas, para que cuando entre la delegación se encuentre algo mejor. Estuviera algo bien maquilladito. Evidentemente. Bueno, hay muchos problemas, hay muchos excesos, Víctor Hugo no nos va a alcanzar el tiempo, lamentablemente, pero en síntesis podremos decir que hay muchos tramos del Tratado de 1904 que se incumplen. Hay muchos acuerdos que se han hecho con Chile, decretos, acuerdos bilaterales que se han hecho justamente para garantizar el espíritu, la filosofía del Tratado de 1904, pero que lamentablemente no se han cumplido. Vamos a estar atentos, la Cancillería va a tomar decisiones con respecto a cuál va a ser el camino. Esperemos, como dijo esta mañana el Presidente, se pueda lograr algún tipo de acercamiento con las autoridades chilenas, en particular con la Presidenta Bachelet, que en otras oportunidades ha manifestado una predisposición muy amplia para poder solucionar estos problemas. Esperemos que se pueda dar lo antes posible y, obviamente, mientras tanto, nosotros vamos a continuar activando los mecanismos que consideremos pertinentes para que se respeten los derechos de nuestros ciudadanos. Hemos estado escuchando testimonios muy fuertes, muy tristes, de gente que está sufriendo muchísimo allá en los puertos chilenos y eso, obviamente, como autoridades bolivianas no debemos permitirlo. No, confiamos definitivamente que la gestión que vaya a realizar el Presidente Evo Morales, con su par chilena Michelle Bachelet, logre resolver estos incumplimientos al Tratado, estas faltas de respeto a la condición de bolivianos nuestros, nuestros conciudadanos que van allá, lo antes posible y, de esa manera, allanar el camino. Por un lado, estas soluciones prontas, en la expectativa que tenemos mayor de las soluciones de aspiración, de sueños, como la demanda que tenemos en la Haya, que es otra cosa, es otro asunto para no mezclar los problemas vigentes. Querido Presidente del Senado Nacional, José Alberto González, qué gusto tenerlo con la 23. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, un cariño grande para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Voy contigo, Paola Amariela, redes sociales. Leivas, en invierno te trae propuestas nuevas para ti y toda tu familia. La mejor opción siempre la tendrás en la mansión de la moda. Leivas, quinto nivel del Shopping Norte. Programa variado el que tuvimos hoy en Hora 23, y bueno, ya casi para finalizar, estamos listos para conocer los resultados de la encuesta, Mariel. Así es, Bolivia ha participado, vamos a ver los resultados de la encuesta. A la pregunta, ¿cuál cree usted es la principal razón para que una persona adquiere el hábito de fumar? Un 69% cree que es por el estrés, un 15% por curiosidad, 8% por el estatus social, 4% por el descenso de temperatura y el otro 4% por tener aceptación social. Como todas las noches, mañana yo lo espero acá en las redes sociales. ¿Qué voy a hacer hasta mañana? Buenas noches. Bueno, según esos resultados, la gente fuma más por el estrés, pero por amor a Dios. Agarren su celularcito, vayan a la computadora, internet, consejos para superar el estrés. Ninguno le va a decir que fume, está claro, es una muy mala recomendación. Olvídese del cigarro, no es una alternativa buena, hace daño y mata. No es nada un misterio el tema del tabaco. Chao, fuerte abrazo, Olivia. Chao, un poco más.